Muy buenas gente, hoy os traemos un reptil maravilloso, de hecho aunque parezca una tontería, es un reptil que muchas personas no saben si es un lagarto o una serpiente. Se trata del helizón tridáctilo ibérico, el helizón occidental de tres dedos si lo conocéis así y su nombre científico es Chalcides striatus. Lo tenemos prácticamente en toda la península, es cierto que no se ve lo que viene siendo la zona este de mediterránea y luego tiene una conexión al salir de España por Francia hasta el extremo norte de Italia. Os pondré un mapita para que lo ubiquéis mejor y mirad qué animal tan bonito. Lógicamente no hace falta comentarlo pero esta estructura tan sempentiforme, tan alargada, esta morfología es lo que hace que lo confundamos a veces con una serpiente. Es muy 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 bonito, la coloración que suele tener suele ser verde oliva, sea un poquito bronce o incluso grisácea, la zona ventral como podemos ver es mucho mucho más clara, blanquita, un poquito verdosa. Una característica muy importante son estas líneas que tiene, no sé si se pueden ver en el dorso, desde la nuca recorren todo el cuerpo, suele tener de 9 a 11 líneas, como podemos ver más oscurita, marrón oscurito vamos a llamar con un poquito de negro y una curiosidad muy interesante es que aquí en el sur de España, cuanto más al sur es cierto que lo podemos encontrar con una coloración más uniforme a tal punto de que no le apreciemos siquiera la línea, las rayitas que tienen. Luego para que veáis que no es una serpiente y que es un lagarto, bueno un exínsido, como vemos aquí tiene sus patitas. Una cosa muy interesante es que tienen tres dedos tanto en las patitas delanteras como en las traseras y obviamente son los que le dan el nombre de tridáctilo, de tres dedos y es muy muy mono. Como podemos ver la cabeza prácticamente es uniforme con el cuerpo, un poquito más estrecha pero no tiene la diferenciación digamos de cuello ya separándola del cuerpo, muy bien. El morrito es súper adorable, redondito, del tamaño suelen alcanzar unos 42 centímetros más o menos, las hembras son un poquito más grandes que los machos, o sea los machos serían algo más pequeños y la mitad del cuerpo prácticamente es la cola como podemos ver, mirar qué tamaño. Luego la zona que buscan estos animales suelen ser zonas de matorral bajito, de arbustos, de vegetación baja, pradera, marisma y tal, que sean un poquito húmedas pero tengan buena zona de sol, que sea bastante soleada. De hecho cuando los sortemos lo vais a ver, son súper ágiles, se mueven muy bien en la vegetación bajita, las patitas apenas la usan prácticamente lo vais a ver ondularse y reptar y la verdad que es que son muy pero muy bonitos. Antes de comenzar a hablar un poquito del ciclo de vida de estos animales, quiero comentar una cosa muy importante, muchísimas personas lo matan, lo asesinan simplemente porque piensan que tiene veneno, independientemente que si tuviera veneno o no, no era una excusa para matar al animal, no hay que matarlo, pero vamos, son totalmente inofensivos. Luego también tienen el tema del declive en muchísimas zonas por el tema de la destrucción del hábitat y por los gatos semidomésticos que lo que hacen es matar a todo el que ven y consiguen que se desplacen o que directamente se extingan en ciertas zonas. Como podemos ver tenemos ahora tres ejemplares, en invierno no los vemos porque hibernan, de hecho no son como por ejemplo las podarsis que salen en mitad de diciembre, se hace mucha calor y bueno cuando llega la primavera salen al exterior, normalmente están enterraditos y ya buscan reproducirse. Las hembras suelen tener los partos entre junio y agosto, según en la zona que vivamos y según por el clima de ese año, básicamente después de sus últimas cópulas. Esto es muy interesante porque como había escuchado dicho paren, sí paren, son vivíparas, eso quiere decir que no ponen huevos sino que directamente las crías las sueltan como si fueran mamíferos digamos y suelen tener entre 4 y 12 crías, varía muchísimo según el tamaño de la hembra, aquí tenemos una hembra muy hermosa y luego también es cierto que tienen cierta tasa de mortalidad bastante alta en el tema del proceso de la repulsión, los partos y demás y los machos como este ejemplo que tenemos aquí suelen ser muy guerrilleros, se pelean muchísimo entre ellos por una hembra e incluso llegan a comerse. Como podemos ver le falta la patita de atrás y tiene muchísimas marcas, muchísimas heridas de guerra, bocaditos, mirad que demacrado y esto es muy muy común en época de celo. En realidad suele ser con todos los animales, van a competir por la hembra y que más os comento, el tema de la alimentación se alimenta prácticamente de cualquier insecto cualquier invertebrado de respectivo tamaño, aunque os puedo asegurar que su dieta preferida son las arañitas, si pueden enganchar una arañita eso es su comida favorita pero sin duda son muy monos, así que por favor no los matéis porque son maravillosos, son animales muy muy lindos y muy dóciles, vamos, no hacen daño a nadie, así que respetarlos, van simplemente a huir y nada, vamos a mirar que tal se ha quedado y vamos a liberarlos, que los veáis como se mueven porque son una maravilla vamos a echarle ya el último vistacillo y vamos a ir sortándola, vamos a sortar primero la grande, mirad que cosa tan tan bonita, mirad como se deslizan por el suelo, a ver si quiere mirad, mirad, es como si fueran serpientes, preciosa, vamos a sortar ahora también esto un poco esto de aquí chiquitines, hemos encontrado otro más, como podéis ver que es muy muy pequeñín mirad que cosita más linda, y bueno como podemos ver tiene una coloración bastante más grisácea mirad, mirad como se mueve y que velocidad se nota un montón que se está recién pillado y vamos a sortar estos dos pequeñines también, que los terminéis de ver mirad, mirad como se deslizan son bastante ágiles suelen tardar más a durar unos 3 años más o menos, que no lo he comentado antes así que nada, espero que os haya gustado y próximamente más 3 4 4 5 5